La construcción de alianzas es una parte importante a la incidencia frente al COVID-19. Un plan de incidencia frente a la inclusión en la respuesta a la COVID-19 debe tener actores claves trabajando juntos para influir en las decisiones que pueden llevar a la inclusión de personas sordas en este plan. La construcción de alianzas es una parte importante de la incidencia. Un plan de incidencia frente a la inclusión en la respuesta a la COVID-19 debe tener actores claves trabajando juntos para incluir en las decisiones que pueden llevar a la inclusión de personas sordas en este plan. Es importante que las asociaciones de sordos y líderes sordos tomen la iniciativa en el trabajo de promoción, pero también puede tener más éxito si varias partes interesadas como trabajadores de la salud, líderes de organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil y general se unen para influir el estatus quo. La incidencia como un esfuerzo colectivo puede tener éxito cuando se forman alianzas y los valores compartidos entre los actores claves están claramente articulados. Las asociaciones nacionales de sordos pueden desarrollar o construir la capacidad de los socios para comprender la legislación y las políticas y provocar su aplicación o implementación. Un trabajo de promoción eficaz debe llevar a influir en el pensamiento y las acciones de las audiencias destinatarias. Es útil dividir a sus audiencias en los siguientes grupos. Interesados, individuos y grupos que tienen o tendrán interés en lo que usted defiende. Tomadores de decisiones, personas clave, que generarán acciones y el cumplimiento de éstas. Personas influyentes, personas que pueden influir en los tomadores de decisiones. Estas personas pueden actuar a su favor o en contra suya. Identificar a las partes interesadas para organizar un plan de trabajo y su apoyo, como en la siguiente herramienta. Aquellos con poco interés pero que tienen una gran influencia. Haga el esfuerzo de manejarlos con cuidado. Son una parte importante y necesitarán tenerlos a bordo. Aquellos con poca influencia pero más interés. No deberán ser una gran prioridad. Aquellos con alto nivel de influencia e interés. Este grupo son los principales interesados y aliados. Son las personas que trabajan más cerca y deben ser priorizados. Aquellos que tienen un gran interés pero tienen poca influencia no son una prioridad. Asi el瓶. Agarón. Gracias.